Sueño con el fin de la guerra tan cruenta que nos persigue hasta las trincheras del dolor Sueño con que los violentos se den la mano y se asienten a la mesa quienes deben dialogar Sueño, Señor, yo sueño cuando vendrá la paz Canto, Señor, yo canto porque quiero ver la paz Sueño con el fin de tanta división que ya no haya más conflicto por fe o religión que se den la mano aquellos que en los púlpitos deberían predicar el mensaje del amor Sueño, Señor, yo sueño cuando vendrá la paz Canto, Señor, yo canto porque quiero ver la paz Sueño con el fin de tanta ambición que la avaricia de los poderosos se sacie con el perdón al ver a los hambrientos que mueren sin saber como la injusticia los llenó de dolor el dolor Sueño, Señor, yo sueño cuando vendrá la paz Canto, Señor, yo canto porque quiero ver la paz Quiero soñar con un mundo libre ya de la corrupción donde no mueran de hambre los niños y sus papás Sueño, Señor, yo sueño cuando vendrá la paz Canto, Señor, yo canto porque quiero ver la paz Sueño con el fin de tanta injusticia por política o por opinión que a los campesinos les den su tierra y salga el explotador que roba y envenena el mal Sueño, Señor, yo sueño cuando vendrá la paz Canto, Señor, yo canto porque quiero ver la paz